¿Cómo se presenta la feria de la FOPSE? ¿Cómo se presenta varios de los fotógrafos que integran esta asociación? Bueno, queremos agradecer a la Dirección de Cultura por permitirnos estar en este espacio tan hermoso durante todo el mes con la muestra fotográfica de muchos de los integrantes de la asociación. Nuevamente agradecidos por la oportunidad de poder mostrar los trabajos que estamos haciendo. Gracias.